...a una supuesta hija que tenía, por lo cual lo estaban extorsionando. Desde ese momento no se sabe qué pasó y solo encontraron el auto, pero hay varias personas que están detenidas. Estamos en comunicación con el abogado de la familia, que es quien está tratando de que la investigación pueda avanzar para saber qué es lo que sucedió. Doctor Daniel Fernández, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, traté de resumir algo que es mucho más complejo, pero ¿puede contarnos en qué instancia de la investigación estamos? ¿Qué se sabe hasta ahora? Bueno, la investigación ha sido muy completa. Nosotros hemos aportado muchos datos, la Fiscalía de Río Cuarto también de feria especialmente se movió con mucha diligencia y la investigación que llevó a cabo la Fiscalía del Doctor Giaroli en San Rafael con medios técnicos apropiados permite, yo diría, tener totalmente aclarado la desaparición y posterior muerte de Aguilar. Y hoy por hoy hay cinco detenidos, en el cual estarían Luffy, que sería el principal sospechoso, junto con su pareja, Brian Ríos, y tres personas más que dos de ellos penados, que desde la cárcel, juntamente con Ríos, habrían armado los perfiles falsos, con lo cual se construyó el ARDIT con el que se engañó a Aguilar durante varios meses, se le sacó dinero y se lo convenció de que tenía una hija a la cual fue a buscar, para la cual también llevó algún dinero para cancelar alguna deuda y cosas por el estilo, y terminó trágicamente, ¿no? Ahora, doctor, entre una estafa y un asesinato hay una distancia muy importante. ¿Qué pasó en el medio para que esto, que era una estafa y un engaño, se transforme en un asesinato? Porque según lo que usted me dice, ya no hay esperanza de encontrarlo con vida. Mire, las esperanzas de encontrarlo con vida son prácticamente inexistentes, a tal punto que la causa en Mendoza se investiga bajo la caráctera de homicidio, crimen y causa. Claro. Se ha encontrado sangre en el auto, se han encontrado parte de sus gafas rotas también dentro del vehículo, no se ha encontrado su cuerpo, no tiene ningún tipo de comunicación con la familia, nada por el destino. Son diabéticas, no tienen sus remedios, ninguna farmacia ha dado cuenta que haya comprado. Hay personas que se han determinado que construyeron un ilícito de estafa y se ve que por miedo a ser descubierto, finalmente, lo citaron y le pusieron fin a su vida. Por eso la calificación que ha hecho la Fiscalía de San Rafael de homicidio, crimen y causa, es decir, para lograr la impunidad de otro delito. Para ocultar el delito que estaban cometiendo. Doctor, ¿cree que esto era una banda que se dedicaba a hacer esto, que no es el único caso, que puede haber más? Yo estoy convencido que es así. La Fiscalía todavía lo está investigando. Una misma familia de San Basilio concurrió hace un tiempito atrás ante una supuesta venta de un vehículo allí a San Rafael, pero se adelantó en vez de ir el viernes, por ejemplo, fue el jueves. Cuando llegaron al lugar donde teóricamente se iban a juntar no había nada. Entonces lo llamaron al vendedor y le dijeron, voy para acá y le aparecieron inmediatamente dos personas que procedieron a asaltarnos con arma de fuego. Lo mismo le pasó a un albañil. Y en la zona de San Rafael nosotros tomamos conocimiento que hay tres casos judiciales sobre desaparecidos de los que no se tienen ningún dato. No quiero decir que estén ellos relacionados a esta causa, pero le llama también poderosamente la atención. Y esta es una banda que no solamente hizo un perfil falso, sino que contaba con un respaldo de una ingeniería delictiva bastante importante, porque construyó muchos perfiles falsos y ha intentado estafar por lo menos a muchísimas personas. En un primer momento se habló de 12 personas que estaban involucradas y que incluso algunas de ellas ya estaban detenidas. Eso se confirmó porque, según lo que usted nos está contando, no son improvisados. Tienen conocimientos, personas que, por ejemplo, conocen sobre redes sociales, que saben cómo hacerlo, están preparadas para esto. Y tienen los medios, además, que es lo más preocupante, desde adentro de un penal. Con lo cual nosotros vamos a ver qué responsabilidad le cabe al Estado, oportunamente. Lo primero que nos interesa es tratar de encontrar el cuerpo de Aguilar para que sus familias tengan un poco de tranquilidad, puedan velarlo, y espiritualmente estar mejor, pese a la tragedia ocurrida. En principio eran 12 los detenidos, después se agregó uno más, que es Campos, el que tenía en su lugar el vehículo que ustedes están mostrando para podernos desguasar en su domicilio. Ese se agregó también que quedó detenido por encubrimiento agravado. Y luego las otras personas se determinó que solamente tenían un grado de conocimiento, pero no de participación, por lo cual recuperaron su libertad. Lo que no quiere decir que no se profundice la investigación y en base a lo que usted me estaba rebargando, que es totalmente cierto, se dispongan más incutaciones. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación y por supuesto seguiremos de cerca lo que sucede y cualquier novedad en la causa. Gracias. A usted. Adiós. Seguimos ahora en Arriba Cordero.